hola amigos y amigas de youtube que tal están en día de hoy bueno hoy es uno de esos días especiales son ya son 99 años desde que me creé el canal vale y bueno estos 99 años han sido bueno un poco complicados porque ha habido bueno hater por el medio vale gente que ha molestado otros que me han amado de todo tipo ha habido vale y bueno empecé como un joven o estoy sin meter minó haciendo un trabajo vale y bueno mi primer vídeo lo subí el 27 de diciembre del 2015 el canal me lo cree el 21 agosto del 2015 a nueve días después de bueno antes de mi cumpleaños y bueno quien me dio o quien me metió en este mundo del youtube y todo eso bueno quien quien fue fue mí fue arca no meje vale en este canal que en ese el que en esa época creo que bueno quien empezó una semana antes que yo aquí en youtube vale y bueno yo me quedé en mi canal el recuerdo hasta el primer nombre y el primer lobo que le puse al canal vale estaba indeciso vale indeciso para lo que viene siendo el nombre del canal sabes al final me tuve que llamar el inmortal del guapo vale no sé si os acordáis de ese canal bueno ese no me el canal cuando empecé con el logo ese que tenía de una especie de alguien creo que ponía letritas abajo y el primer barnet del canal creo que era uno que te aparecía ahí no sé no me acuerdo uno que te aparecía en youtube para cambiar que era como de un muñeco algo no recuerdo muy bien pero bueno y también y creo que cobre mi primer bueno cobre no porque para sacar dinero creo que había que reunir 70 yo con los vídeos que hacía en esa época vale y llegué a ganar 9 9 9 9 euritos que yo ni sabía que se podía ganar dinero sabes bueno pero los se retuvo vale porque luego salió la nueva norma youtube desde las 4 mil horas de reproducción ahí tuve que hacer hasta directo todos dormido vale este canal fijaos como creció que creció de una manera espérate un día vale este canal es muy raro pero no sé lo que le pasa que un día por ejemplo yo estaba aquí tranquila mente bueno en este sector no en el primero que tenía que ir a la habitación en otra habitación que tenía una mesa de madera la tele y la play 3 porque en ese momento no tenía nada para grabar vale lo único que ponía es una es una zapatilla con el móvil vale a sujetándolo vale a sujetándolo y en mi primer vídeo que fue de gta fue impresionante porque menos de una semana llegó a tener 666 reproducciones vale y 69 likes que en esa época era una barbaridad para que el primer vídeo vale y bueno y luego empecé a subir creo que era otro vídeo de gta pero ahí como hablando y después 11 con mi cara lo que es cantando vale una canción que no tenía sentido porque ahí estaba empezando a mejorar lo de rap a la cosa de esa porque en esta época me metía a la música vale de la música comencé con los blogs y música luego dejé un poco aparte a la música vale pues no no por temas de que no me gustara si me gusta cantar sí me gustaría sacar más canciones sino por el tamaño que no tenía mucho lo que es mucho tiempo para para esto para subir canciones porque había comenzado los estudios según era eso era en esa época bueno yo comenté cuando en youtube me cree el canal cuando tenía 13 años como os he contado al principio el vídeo me cree el canal en 2015 a 9 días antes de mi cumpleaños sabéis y bueno solo me queda agradeceros a todos el apoyo vale porque este canal como sigo contando creció muy rápido no sé qué le pasó vale hace unos meses llegué a tener 24.000 suscriptores de la nada estaba con arca no me en llamada en discos si no me creéis pues vale porque es verdad y bueno de 24.000 suscriptores vale empezó a bajar así pero vamos como una vez que empezó a bajar todo 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 así y con mis propios ojos como como no sé muy loco todo no espera que no era la primera vez que me había pasado esto de 6.000 sin subir absolutamente nada y a tener que 500.000 vale tomamos que yo mire una vez el canal tenía 500.000 no sé si sale porque en estadísticas del canal si no lo enseñaba bueno 500.000 suscriptores vale no sé qué pasó en esa época no sé si alguien se está gastando el dinero de sus padres en suscriptores no hagáis eso y bueno de los 500.000 bueno yo ni me lo podía creer yo lo mire y me quedé a cuadros mire esto y empezó a bajar también como como locos y también cuando tenían como 500 personas aquí 500 suscriptores escritores que fueron por así decir mis primeros fans lo que viene siendo y los primeros fans que me pedían fotos por la calle y eso hagas no recuerdo que una vez dos dos chicas soledad o fan y van con arca no meje por la calle por al lado de una residencia a lo que van dos dos chavas a cruzar la calle no y me ven y van y me piden como una una foto y a una de ellas vale porque si se les salta las lágrimas de la emoción estaban nerviosas y yo bueno y eso a mí me puso contento obvio que me pone contento eso tener mis primeros fans y eso también en un día vale que íbamos para el campo arcano mejillo va va un chico vale y me pide una foto a la ida luego a la vuelta vale me piden un grupo de chicas una foto y bueno lo en el instituto en el instituto lo típico de que hacen bromas con eso te molestan un poco y esas cosas y bueno de 500 personas en un día 600 en el otro 700 en el otro 750 en el otro 700 no eran 800 perdón 800 esperan de llegar a mí a mil suscriptores y fue cuando me compraron la play 4 ahí empecé a jugar bueno mis a jugar con 9 con 900 con 900 suscriptores que no sabes bueno mi primer directo jugando a algún videojuego porque me parece que también anteriormente había extreme aún no lo sé mi primer directo yo creo que fue en clase vale con el ordenador de clase de esos hay muchos sabes de esto ya hay muchos y bueno igual no podía aprovechaba para subir un vídeo aunque era cantando que ahí cantaba bueno muy malgantada bueno bueno también he recibido mucho apoyo por vosotros vale cuando estaba mal vale cuando estaba muy mal y yo hasta trajo un vídeo hasta llorando pues me apoyaste y no sé cuántos muchas gracias a todos en los mejores y también aquí en youtube conocía muchas 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 personas muchos youtube era va a tu ver también a la me cuando me metí en el mundo de abaki life ahí también fue cuando el canal super creció vale que recuerdo mi primer vídeo que me parece que fue enseñando una casa daba aquí life y no tenía ni idea de daba aquí life no perdón mi primer si mi primer vídeo fue ese pero mi primer directo fue hace 6 años 2 o 7 no sé cuántos daba aquí life cuando era nivel 5 una cosa así vale y bueno ahí subía el primer vídeo de abaki life bueno vi que le gustó a mucha gente y ahí me inspiré a subir más contenido más 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 y llegué a subir más de 500 vídeos aquí de abaki life bueno y hago más porque no sé la cantidad que hay a ver la cantidad exacta veo muchos vídeos también lo tuve tuve varias series en ese juego como el de no sé si os acordáis el primero que me hable le regalo a algo o algo así no no sé cómo era la serie pero la pero hice un vídeo y bueno iba por la octava o séptima parte vale por ahí están en la lista de reproducción yo tengo muchas listas de reproducción que lo hay en esa lista de reproducción solo en cuanto solo puedo una se lo meto en una en una y ya está vale tengo una forma con más de mil vídeos vale el forma y empecé aquí creo que con mmm si que haciendo directos y ahí también me moló sabe y bueno solo me queda agradeceros todo el apoyo que me habéis dado lo que habéis disfrutado mi vídeo vale y voy a seguir dando caña el año que viene quiero tener mi placa de youtube la primera en los 100.000 me voy a su a proponer llegar a 100.000 suscriptores como sea si no no pasa nada aquí no nos rendimos si he estado aquí nueve años con pocos suscriptores vale intentando luchar para llegar a 100.000 pues pues voy a luchar subir puro puro search puro directo puro vídeos para llegar a 100.000 pero como me llamo david voy a llegar a 100.000 y lo voy a compartir con vosotros vale con vosotros lo que viene siendo el vídeo de la placa bueno que ya tengo sitio donde donde es no 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 es ni nada si no bueno la voy a decir si total es un campo que hay al lado de mi casa pura naturaleza como sabéis yo vivan un pueblo aquí es todo montaña es todo todo campo vamos y bueno la luz de esta sms me está lo que está pagando mientras el directo y bueno gracias por todo otra vez y bueno perdonarme tenía mucha sed y bueno muchas gracias por todo lo que habéis hecho por miento el apoyo vale yo solamente soy un chico normal y corriente que sube vídeos sube vídeos para entretenerse directos para entretenerse y entretener a su audiencia la gente vale quiero decir que yo aquí en youtube no vengo a por el dinero como algunas personas me dijeron yo aquí no vengo a por el dinero yo vengo aquí entretener a la gente porque me gusta subir vídeos y hacer directos jugar con la gente pasármelo bien y esas cosas van es en tus días aburridos hay miles de vídeos para ver como cuatro mil poquitos sabes poquitos yo te recomiendo que te pongas a ver los directos que acabas antes te pone a ver los directos todo 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 y ya pero lo mejor los de 12 horas y bueno también yo me pregunto por qué este canal cuando llegó a 500 mil suscriptores vale yo que sé que le pasa a mi canal pero está súper rebueado como se dice en algunos países no lleva 500 mil y me bajó de golpe y yo no sabía que hacer en ese en ese momento imagínate estás ahí tranquilamente no vas a ver tu canal ver una cosa en las estadísticas de algo va y de repente ver 500 mil suscriptores yo me quedé en shot vale porque de 8 mil que tenía ahí bueno menos perdón miento menos menos perdón tenía miento con lo que digo que tenía 8.000 tenía 6.000 en esa época vale es que mi canal ha ido creciendo rápido lento y y bueno y me decir por qué no solicitaste la plaga de youtube bueno simplemente porque me quedé en shot y en ese momento no sabía que hacer imagínate tú entras a tu canal de youtube de un día tienes yo que sé 1.000 suscriptores un día no sabes un vídeo ni nada el día siguiente va a saber cómo cómo está todo oye en una hora vamos a ver cómo está todo y de repente ves que tienes 500 mil suscriptores tú no sabes en eso t esto e rayas obviamente que te rayas yo también me rayé en ese momento no sabía que hacer y vi que todo bajaba 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 sabes mi canal está muy raro no se sube baja pero pero de una bestialidad los suscriptores que suben y bajan pero bueno me voy a forzar para este año bueno por el año que viene tener 100.000 suscriptores aquí en youtube cuando tengan 100.000 suscriptores voy a intentar llegar al millón también voy a intentar después de que llega aquí a 100.000 suscriptores en tiktok llegar a 100.000 seguidores cuando llegue a 100.000 seguidores ahí en tiktok ya ya y aquí a un millón ya abren esto ya me habré tenido esto lo que es lo que quiero me 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 esto perdón como como se dice que mi meta sabes que mi meta aquí ahora es llegar a 100.000 luego llegar a un millón y de un millón ya para arriba lo que sea y después llegar a 100.000 en tiktok y ya está pero bueno poquito a poquito yo espero hay una frase que dice que no como era perdón con el tiempo no con el tiempo no el tiempo te dará la razón o algo si por ejemplo también hay otra frase que dice si siembras en el campo riega lo cuidas y eso brotarán vale en la semilla brotar al tallo brotar a la planta y así crecerá pues es con que lo voy a decir para que esto si tú estás constantemente aquí dando guerra por purosor puro directo por vídeo la gente interesada por ti el youtube irá hostia este chaval se está tomando en serio las cosas vamos a ayudarle con o sea proporcionando su soro o llevándolos a más gente sus vídeos son más gente y eso más gente que recomiendo también te ponen etiquetas específicas yo tengo mis propias etiquetas vale aquí en youtube que cuando juega a alguien de cuando subió a alguien yo tengo mis propias etiquetas etiquetas ya creadas en el bici que te lo recomiendo si estás empezando en youtube y bueno yo tengo mis pruebas de etiquetas también eso ayuda a aumentar el canal aumentar esto aumentar aquello pero bueno también si pagas lo que es una suscripción de no sé cuánto es esa propia aplicación te ayuda a que tus vídeos se mejoren vale más de los que están y promocione tu lo que es tu canal y esas cosas también hay varias herramientas aquí en youtube que te pueden funcionar también hay como creo que era cursos de creadores que yo en eso a veces lo hago son como cuestionarios que te pone el propio youtube desde youtube creator te pone el propio youtube para aprender más cosas sobre youtube sobre esto sobre aquello y son como mini exámenes simplemente así que bueno espero que os haya gustado este vídeo muchas gracias por todo el apoyo no me enrollo más vale que llevan casi 25 minutos si esto no supera los 25 minutos muchas gracias a todas y a todos por el apoyo yo los amo de corazón vale muchas gracias por compartir mis vídeos por por subirlos a las historias por escucharlos por verlos por apoyarme y bueno que los amo de corazón nada de esto pudo ser posible sin vuestra ayuda nada pudo ser posible así que bueno me despido chao chao chao